el mundo está tranquilo. Va a empezar a girar en marzo, yo estoy con algunas vueltas familiares que me han hecho como no tomar demasiado contacto con el mundo exterior de lo que va sucediendo y claro, viste esos momentos que vos decís, puede haber pasado cualquier cosa en el mundo y yo no haberme enterado. Pero bueno, por suerte los tengo ustedes para confirmarme que efectivamente el mundo está quieto y va a volver a girar en marzo cuando se reactive, porque bueno, estamos todos en la misma estamos todos en la misma, hoy estuvimos recibiendo mensajes de gente que sin saberlos está plegando a la bajada y sí, mensajes de cursos que se iban a dictar que no se inscribe gente, entonces lo pasan para marzo ¿a quién se le ocurre hacer un curso a esta altura del año? Es difícil. Es muy difícil engancharse. Te lo digo yo que trabajo con cursos y que ya hacerlos... Sí, sí, ya tenés que empezar con una lógica de verano, piña colada, o sea... Hoy, por ejemplo, tengo una clase larga y los invito a todos que vinieran para tomar, para comer, porque hay que aguantar tres horas acá adentro y a esta altura del año no los convences así nomás. Así que bueno, será como una suerte de merienda compartida. Hay como... casi que una de las noticias más visitadas, o por lo menos que ha ganado muchos portales, es una noticia del corazón, del mundo rosa. ¿Qué ha sucedido? Y la realeza británica, que el muchacho este que era medio díscolo en cuanto a su conducta. Digo por eso de que bueno, que una vez se le ocurrió disfrazarse de nazi, con esvástica y todo. Sí, sí, es una fiesta de disfraces, ¿no? Es una fiesta de disfraces, que vos decís vos... Capaz que no daba... Hay tantas opciones. También, en defensa de, como diría el comediante Bilbur, en uno de sus especiales de comedia, en defensa de él también es cierto que para ser original últimamente van quedando pocas opciones, ¿no? Bueno, sí, tampoco es necesario ser tan original. Porque viste que al final después también la misma prensa que te da palo y dice, ay, que se disfraza de Jack Sparrow, ay, que posca original se disfrazó de Jack Sparrow. Sí, bueno. Querían originalidad, bueno, la tuvieron. Sí, claro. Capaz que no fue muy criterioso, capaz que... Yo qué sé. Juntate con 15 más y disfrazate de secuoya, si querés, pero no te disfraces, ¿viste? No, 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 yo estoy de acuerdo con el tío. Yo no sé, él, ¿viste? Él tiene que hacer cosas de príncipe, pero seguramente algún tío, algún abuelo, le debe haber contado el tema de las bombas que cayeron mismo en su país, ¿verdad? Sí, sí. Por no hablar de las cosas que pasaron dentro de lo que comprende el territorio alemán, ¿verdad? Sí, 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 sí. No, no, no. Y todo a sus alrededores, más que nada. Sí, sí, sí. Más cosas creo fuera del territorio alemán que dentro del territorio alemán. Pero bueno, la cuestión es que este muchacho que... Se comprometió. Se comprometió. Este no es el heredero, ¿no? No, no, no. Quiero decir, en la línea sucesoria es el 2. No, este es el 3. Bueno, quiero decir, ahí va, entre él y su hermano, el hermano es el que está primero, él es el más chico, ¿no? Está el padre, primero está el padre. Primero está el padre. Pobrecito, si agarra el trono lo va a agarrar tres meses, porque... Es terrible. No, no tiene nada para hacer, pero le van a encontrar algo para decir, no puede ser rey. O sea, ese hombre no... Es muy poco probable, yo creo que la madre está empeñada en no morirse para que él no sea rey. Claro. Así de poca fe le tiene. Que pase derecho al mi nieto. Ella. ¿Qué qué? 90 y pico, ¿no? Sí. La reina Isabel. Y la madre también fue... Longeva. Longeva. La reina madre fue Longeva. Pero esta lleva, no sé, 90 años debe tener, porque fíjate que... Ella estaba en la Segunda Guerra, ¿no? Sí, claro. Sí, a ella la tutoreó Churchill. Sí, sí, sí. O Churchill, como le quieran decir, pero ese que la tutoreó, digamos... Tiene muchos años. O sea, que imaginate. Es como la Mirta Le Grande allá. 91. 91 años, es bastante. Y su hijo tiene... El príncipe Carlos, creo que es. El heredero. Claro, que es el heredero. O sea, el viudo de Lady Di, que ahora está... Contrajo nuevas nupcias. Debe tener ya como 60 y largos. Sí, sí. Mirá, casi 70 años. 69 años, claro. Nadie... Capuno no deja de verlo como el hijo de... El hijo de... Y después está... Vos te das cuenta, perdón, que él es heredero, siendo que a lo largo de la historia, los reyes que llevan los 70 años, yo creo que los contagios los de una mano. ¿No? ¿Por qué? La gente se moría antes. El trabajo es tranqui también. Sí, es tranqui. Pero lo que pasa es que también, viste, que las enfermedades no hacían mucha distinción. No, no. Ah, pero porque esto sí. Mirá, Isabel se murió con 45 años, creo, una cosa así. Fernando, de los católicos, se murió más o menos. Fernando creo que duró un poco más. Hay de todo, hay de todo. Pero bueno, la cuestión es que después está el hijo grande, que es este, que es como el que queremos todos. Porque es como el serio, ¿no? No sé si es el serio, pero es muy simpático él. Es el que hizo el servicio militar. ¿Qué? Guillermo o Enrique. Creo que Guillermo. ¿Es Guillermo decís vos? Sí. O sea, Guillermo es el grande, ¿no? El que puede heredar. Creo que sí. Y el otro es el hermano disco, lo que decía vos. Este es el hermano. El hermano que hubo un reality. Guillermo tiene 35, es el grande. Sí. Y el otro, ¿cuál fue el que se fue a un portaaviones? Para mí es el... El chico. No, no, para mí es el... Yo creo que es el chico. ¿Sí? Sí, que era un problema, porque es bien para Marquilombo. Lo tenés ahí. La versión de la realeza de andar a un campamento y avivate, el tema andaba al ejército. Hay uno que fue al ejército que generó bastante problemas. Yo no me acuerdo si fue. ¿En cuándo fue? Ahora en... No fue hace tanto. ¿En dónde? ¿Qué estaban invadiendo? No sé, pero creo que andaban por ahí, por Medio Oriente, ¿no? Sí, bueno, sí, lógico. ¿A dónde van a andar? Sí, bueno, podría abrir una colonia tranquila, tranquila. ¿Qué estabas diciendo vos? Que encontraron a un doble del más chico. Hicieron un reality que se llama... No me acuerdo del nombre. Los dobles. No, que era un grupo de chicas que tenían que conquistarlo. Mirá qué bien. Y tenían citas con él y etcétera, y él tenía que elegir a una de ellas y ellas participaban para... Lo que hizo el otro en la vida real, digamos. Claro. Más o menos. Más o menos. Pero resulta que, supuestamente, el día que él elegía, ese día, él le decía que realmente no era él, sino que era un doble. Y era muy igual, muy igual. Qué todo. Bueno, la cuestión es que hay uno que se fue... Yo no sé por qué tengo idea que era el chico el que estuvo ahí en Medio Oriente, porque estaban bastante preocupados por esas cosas. Acá hay Guillermo, piloto rescatista. Guillermo es el piloto. Sí, Guillermo es el grande. Para mí el grande es como el serio que soldado posta y es el piloto. Porque viste que, además, en estos países ven con muy buenos ojos que el rey sea de los que se remanga y va al frente. Bueno, lógico. Un rey que no, es como que se te mira acostado, viste, el rey que no va al frente. Vos mirá, bueno, estaba en un avión y seguramente iban 200 adelante, también es verdad, pero bueno, por lo menos. En su momento fue bastante problemático, recuerdo porque generaba problemas, porque primero te volvés, todos los que están alrededor se vuelven en blanco de cualquier intento de ataque, porque qué mejor para... Si no tenés ganas de decir, bueno, mi barco es donde está el avión del rey. Y no, porque es donde van a disparar primero, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y menos que vaya como decorando, porque si me decís, está, es un militar de rango, o sea... En las carreras... En el militar, vos te la fumás, pero encima que viene de vacaciones a sacarse fotos, lo tenés ahí... No, y encima en las carreras, lo voy contando, lo voy calentando. Nosotros lo vimos a Ceaniar, es el documental de Top Gun, que se ve que ellos juegan pilas de carreras con los aviones, son de jugar carreras cuando practican. Es que es lo que hacen. En las prácticas ellos juegan carreras de aviones, y lo tienen que ganar, porque no le puede ganar, porque es, viste, claro, entonces, es toda una situación incómoda. Este, entonces, bueno, y ahora está la novia de ella, la novia de él, con la que se va a casar, que eres una actriz, una actriz. Ah, mirá, se le está dando a la realeza por mezclarse con la plena. Megan Markle. Y que tiene escenas de... ¿De alto voltaje erótico? Tiene escenas media hot. Ah, mirá. Aparentemente. No, no aparentemente, tiene escenas hot. Efectivamente. Efectivamente, a ver, para lo que va a hacer la mujer de... No es que... No es Mónica Bellucci, ¿no? No, no, no. Por lo menos yo no las vi... No es la chicholina. No, claro, no son de ese estilo. Sí, 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 sí. Otro tipo de hot. Pero otro estilo de hot. Pero está todo muy... La prensa, he visto, muy, muy, muy consustanciada con todo esto que está pasando en la realeza británica, que es como... Es como en la realeza, ¿no? Y medio que sí. Es como que en la realeza. Medio que sí. Porque la otra realeza... Yo de la otra, por ejemplo, no sé mucho más. ¿La española? Claro. Es raro, Jiménez, vos seguís Masterchef España y... Sí, pero no llevo hasta la parte de la realeza. Sin embargo, acá lo seguís en redes sociales y eso y te vas como enterando. Lo que pasa es que la británica siempre fue más de la prensa rosa. La española últimamente son más de la prensa de policiales. Últimamente. No, pero además me parece que la forma de ser británica... De la página de evasión de impuestos... La forma de ser británica está moldada, de alguna manera, a la nobleza. Es un país donde se privilegia y se destaca muchísimo lo protocolar, lo clásico, como sinónimo de algo distinguido y justamente de costumbres patricias. Entonces, es todo así. Ellos para todo tienen como un protocolo a seguir. Que eso es a lo que se dedica la realeza. Entonces, es como una sociedad que de alguna manera hace culto en muchas de sus cosas. Y además, destaca justamente eso. No sé, Wimbledon, los clubes de cricket, donde entras y 18 generaciones para atrás fuiste socio. Si no, no podés entrar. Tienen toda una cosa clasista horrible. Pero que de alguna manera acompaña esa cosa de la nobleza. Pero tanto es así que yo no sé si no tienen hasta un protocolo del escándalo. Porque es como que vos mirás y decís, pero uno piensa en Shakespeare y esos escándalos palaciegos. Pero se pueden traer hasta acá. Porque no hace tanto de lo de Lady Dice murió hace 20 años. Y era escandaloso todo lo que pasaba ahí. De hecho, el documental este que salió hace poco, donde se explica todo lo que sucedió ahí, con la reina ahí negociando en el medio de los escándalos de su hijo y la mujer. Y era como, bueno, muchachos, no hagan mucho espaviento, esto nos sirve a todos. Yo sé que ustedes no se quieren, pero bueno, tratemos de bajar un poco de la pelota al piso. Todo un escándalo palaciego horrible. Que pareciera que lo hacen a propósito porque es como si vivieran de eso, del escándalo. Y las bodas. Lo otro, que se le da mucho por la boda. O los nacimientos. Y los nacimientos, lógico. ¿Y los velorios? Y los velorios también, es verdad. No, 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 son muy protocolares los velorios. La reina madre la tuvieron cinco días, ahí para que la gente la fuera a ver. Sí, sí, es cierto. Pero se les da como mucho eso. Bueno, cuando nació la niña, la última, la de mi nieta, con amigos, nos avisamos cuál... Si hubiese nacido un familiar, nos mandábamos fotos. Es que se le... Pero qué raro eso, porque acá no pega mucho, pero... Bueno, pero yo qué sé, cuando consumís canales como E-Channel, el canal, es que van siguiendo esto, cual si fuese un minuto a minuto, etc. Bueno, se terminan pegando algunas cosas y... Bueno, cuando nace este Guillermo, ahí en ese documental se ve, es todo un acontecimiento porque en esa criatura lo que veía parte de la sociedad inglesa era nuestro futuro rey. No, porque es el príncipe heredero. Pobre. Bueno, está bien, hay gente que la pasa mucho peor, sí, es cierto. Pero no deja de ser una cárcel lujosa, ¿no? Porque son vidas que están totalmente determinadas por lo que tienen que hacer. No puede hacer lo que se le antoje. Y eso debe ser horrible. Por más que esté lleno de lujo, es una cárcel. Es una cárcel. Y así sale, mega aparatos, ¿no? Qué circular todo, permíteme que haga un paréntesis, pero justo que nombrabas el documental. Abro Infobae, que ustedes grantan, ese es el primer problema. Bueno. Y me encuentro con tensión sobre el Mar Negro. Un caza ruso causó una violenta turbulencia a una nave de Estados Unidos. Un Mi con un F-17, pero esto es lo del documental Top Gun. Es Top Gun. Es Top Gun. Que salen en una vía en a entrenar y se cruzan con un Mi. En este caso es un Su-30, un Su-30. Se acercó hasta 15 metros del avión norteamericano en un intento de alejarlo con una maniobra temeraria. El Pentágono calificó el hecho como inseguro. Para el Kremlin cumplió la misión. Se ve que estaba paseando por un lugar donde no debía el avión americano. Y el ruso le arremó la ropa al cuarto. Pero no en este tipo de aviones. Casi que en cualquier otro tipo de aviones. Pero más en este. 15 metros. A 15 metros me parece un poco mucho. Y sí, 15 metros. Me parece un poco demasiado, ¿eh? Bueno, pero es como con el auto cuando le hace un finito. Yo me lo imaginé así, como medio de una encerrona. Tipo, no te dejo pasar por acá. ¿Dónde va? Sí. Que se ven las caras, además. Qué horrible. Lo sobre el Mar Negro. Esto estuvimos ahí, Salvo. Y ahí, ¿no? Nos salvamos de pedo. Somos sobrevivientes, Gonzalo. ¿Esto pasó hoy? ¿Somos sobrevivientes? No sé, pero digo... Pasó recién. Recién. Mirá que sobrevivimos. ¿Cómo estará Jarud? Bueno, no sé. Nos acaba de llegar a la casa Jarud. Pero esto está cerquita de lo de Jarud. Está bien, pero Jarud está en la casa. No creo que se haya enterado todavía de esto, ni siquiera. Me preocupa, me preocupa porque... Yo creo que, salvo que alguno de los aviones se llamara, no sé, Oreiro, él me parece que está un poco al margen. Sí, 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 sí. De hecho, Armenia ni siquiera tiene costas en el Mar Negro, pero está muy cerca. Sí, sí, está al lado, claro. Mucho más cerca que Uruguay, por ejemplo. Sí. Pero mirá que sobrevivimos a cosas este año que nos ponemos a revisar, ¿eh? Qué impresionante. Sobreviviste a Olavarría, sobrevivimos a esto, bueno, que claramente, mucho atentado a Londres, a Londres, a Bruselas, Bruselas, París. Sobrevivimos a darnos un baño en cuasi desnudez en el Golfo Pérsico, en un país musulmán. Esa nos la cuentan muchos, ¿eh? Yo me bañé en calzoncillo y comprometí la integridad física de mis compañeros, porque porque además íbamos todos presos ahí, seguro. Claro. Por cómplice. Pero sexo. Bueno, sí, claro. Tuvimos al borde 200 latigazos. Sí, sí, sí. Y cercenada de pirulo. Y no fueron más porque el boxer era negro, yo creo que eso es un atenuante, porque si hubiese sido de colores o algo, hace un mal. Ah, sí, es un boxer blanco. Ahí tienes problemas ahí. Cuando sea un boxer blanco, ahí soy yo el que te doy el latigazo. Ahí dicen, no, mirá, habitualmente... Te llegas a bañar con... Por haberte olvidado... Si te olvidas del George, ya te menciono. Un par de patas en el culo. Yo ya tuve ganas de darte un par de patas en el culo. Pero si encima te bajaba el coso y tenías un boxer blanco, ¿qué querés acá? Ya, manija. Mirá, la ley dice que son 200 latigazos, pero dale 100 más por boludo. Te querés bañar pelota también ahí en una cosa. Es lo mismo. Un boxer blanco en pelotas es lo mismo. Por eso mismo, ¿viste? No, no, no. No, bueno, me alegro de estar acá entonces con ustedes. Entre dos sobrevivientes. No, claro. Entre dos sobrevivientes. Sí, 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 sí. Pero no es sobrevido así como mucha cosa. Y bueno, pero hay que plantarle cara. La vida es muy hostil, Jiménez. Uno de los povos de la bajada por un momento tomé miedo. También, es verdad. Sí, 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 sí. Ustedes sobrevivieron a varios. Yo vi varios momentos de mucha tensión. Dije, ¿cuándo terminará esto? Porque sabía si venía para algo. ¿Tú fuiste a ir a Barcelona o fuiste a Madrid nomás? ¿Cuándo decís? En algún momento. He ido a Barcelona. Ah, entonces también sobreviviste al de Barcelona. Ah, sí, claro. ¿Pero para? Sí, 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 sí. ¿Pero eso cuándo fue? Y fue hace poco, ¿no? Un par de meses. Sí. Acá en Twitter dicen, tenés un micrófono en adelante. Los dos hicieron el servicio militar. Yo nunca dije que no hubieran hecho el servicio militar. Yo dije que había uno que seguro, el otro no sé si lo hizo. Yo sé que hay uno. Yo estoy hablando del que fue a un lugar de conflicto como militar. Sí, que además fue porque se emperró él, me parece. Él quería ir. Claro, y le dije, vos, ninchela vos, nos ponen un problema. No sea peseta. Ahora no recuerdo. Estoy seguro que ahí va, alguien no le va a responder. Servicios militares deben tener que hacer los dos. Lo mismo que tienen que aprender a espadear. Eso debe estar ahí. Sí. Vos me dirás, pero ¿quién se pelea con una de esas espadas? Y no sé, pero te puede tocar. Vos sos el rey. No, no, pero viste más este muchacho, viste. Porque no es de clima, ¿eh? Que le gusta la fiesta. Sí. Y en una de esas terminás espadeando. Terminás espadeando. Y si no estás preparado. Y no podés quedar sorprendido, pegar un grito. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué horror! A ver, ¿qué querés? A ver, le voy a decir otro. Escuchame. Hicimos una fiesta de frases. Te viniste de nazi y ahora no querés. No querés espadear. Ah, te horrorizás por el espadeo. Es verdad. Vamos arriba. Llegué con lo tuyo, hermano. Es verdad. Acá, acá no hay realeza que valga. ¿Qué querés? Parar todo para tomar el té también. ¿Por qué esta gente fue a escuelas, a colegios o son criados con institutrices? No, qué buena manera. Van a colegios. Van a colegios. Fue, creo que fue a la quince de allá. ¿Sí, Gonzalo? ¿Estás seguro? Ahí en la esquina de... Sí. Es un barrio obrero. Sí. Una escuela macanuda. Pa, no sé por qué me hago la idea como que deben haber ido a otro tipo de colegios. La comisión de fomento labura re bien. Sí. Yo escuché que fue al liceo inglés. Al liceo inglés. Pero al liceo inglés allá no tiene sentido. Es como... Es un liceo muy corriente. Yo escuché. ¿Por qué se va a llamar el colegio inglés en Inglaterra? Claro. Yo escuché eso. A mí me dijeron eso. Pero claro, pero te dicen... O sea, usted es grande. Yo entiendo para qué fue al liceo en Inglaterra. En nuestro país ir a un colegio inglés puede tener cierta pretensión de estatus. Pero claro. En Inglaterra... O sea... A veces que es más común. Y son todos. Salvo algunos. La excepción son. Voy a un colegio húngaro. Es como ir a escocés y pedir un whisky. Es nacional o importado. Pero si tiene que ser escocés. ¿Qué carajo te importa? Mirá el doble. Igualito. Ay, bien. I wanna marry Harry. Se llamaba algo así él. Pero este es del chico. Sí. Del chico. Del chico. Enriquito. 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 Él es Enriquito. Enriquito a la una. Enriquito a las dos. Y Enriquito me dejás el disfraz de Nancy a la una. Enriquito a las dos. Enriquito el revoltoso. Viste que además se le da mucho al inglés. Bueno, al español también. En general a las realesas se le da mucho el apodo. Es muy de tener un apodo. Ah, tenés que tener un apodo. No sé cuáles serán los apodos de esto. Puede ser, puede ser. Enrique el pelotudo. Enrique, Príncipe Harry. No sé si eso es. No, pero viste que son. El bueno, el sabio, el bolastriste. Ah, no, y bueno, ese. El hermoso. Felipe el hermoso. ¿Quién se puede? Pero no, no es que se puso él. Le decían, pero además, yo no tengo muy clara esa historia y sé que tengo un micrófono adelante. Pero tengo entendido que no es que le decían al hermoso porque fuese bello. Le decían al hermoso porque parece que cuando le mandaban. Hacer la, la, como se llama, las armaduras, a la altura de la entrepierna, le decían reforzale ahí, dejá el espacio. Ah, ya agarraste la espada. ¿Por qué le digan hermoso por eso? Bueno, no sé. Y capaz que, no sé, en esa época. Juana la loca. ¿Por qué me señalas? No, no, no te señalo. Te cuento que todos tienen como... Lo vieron todos, lo vieron todo. Elena la facilón. No, 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 Jime, no, Jime, te juro que no. Estaba como diciendo, mirá, otro ejemplo de apodo. Lo vimos todos. ¿Entendés? Directo, bueno. No, no, no. Ay, Dios. No, vos te hubieses parecido mucho más. Jime, vos de reina hubieses sido una Isabel la Católica. No por tu vínculo con la cristiandad. Isabel, acá en las bragas. No, hubieses sido, porque vos hubieses sido una reina de reinar. Mala. No, no, reina de... No, vos... No, esta tendré... Esta entraba como madrastra. Se hace como yo digo. Esta llegaba a reina como el cuento de Blancanieve. A mí en mi casa me dicen que tengo que ser jefa en algo, porque en algún lado tengo que poder destilar todo eso que no tengo. Y es lo que digo, con vos como reina hubieses sido un éxito. No. Un éxito. ¿Por qué? No, no, porque la reina... Record de descapitados. Y bueno, pero en esa época reinar implicaba tomar esas decisiones, Gonzalo. Imaginate, te para hasta la... Jimena la Estricta. Jimena la Estricta. Te para en una taberna a quedarse, a alojarse una noche. Al otro día todos colgados. No, porque el heno no estaba, no era fresco. Qué lindo Jimena la Reina, la Estricta. Te va, te va. No, bueno, gracias por buscarme el apodo de Chirini. Hubieses pasado la historia como la Estricta. La Estricta. La Estricta. No, por eso te hice así como medio Isabel, porque Isabel era... Isabel era mano bastante dura. Se hace lo que yo digo. Y bueno, pero también es cierto que cuando ella agarró el reino de Castilla, y estaban ahí, eran medio... No te digo que eran una pyme de la realeza, pero estaban ahí, estaban ahí. Y ella lo dejó con varias sucursales abiertas. ¿Quién? Y la Reina Isabel. Ah. Sacó a los musulmanes, conquistó todo el sur, Granada, mandó a Colón para acá. Hizo obra. Vos me dirás, bueno, pero también hizo... Y seguramente que... Pero en esa época, viste, que no se veía mal de repente mandar uno a la horca, viste. Era como algo de todos los días. Mirá, acá me pone, la misma persona que me había dicho que los dos habían hecho el servicio militar, me pone, fue Harry el que fue a Musulmania. Estaban con el culo a dos manos los ingleses. Sí, claro. Claro, me parece... Yo estaba casi seguro que había sido él. El chico. En algún periodo de conflicto, yo no me acuerdo si fue con... o con Siria o con Libia. En alguno de esos momentos, me parece, porque Afganistán era muy purrete. Era muy joven. Ah, capaz Irak. Pero me sigue quedando joven para Irak. Fue en alguno de esos momentos. Ahí, en alguno de estos lugares fue. Acá alguien nos apunta. Lo dice, alguno de los miembros de la familia radio británica tenía simpatía por el austríaco de bigotito, bueno, no hay que... de hecho, si nos vamos propiamente a la década del 30, yo no me acuerdo si era el príncipe o el rey, digamos, consorte ahí, no sé cómo se llama el marido, el que llega al trono no por línea sanguínea, sino porque uno de ellos, no me acuerdo cuál, tenía una gran admiración y de hecho viaja a conocer a Hitler y vuelven diciendo, no, este hombre... Un señor. Y claro, y en Inglaterra le dicen, vos, ¿estás seguro? Mirá, ¿qué? No, no, yo lo conocí, divino. Un señor macanudo. Sí, un señor macanudo, bueno. Señor macanudo, después, como que la historia, ¿verdad? Eh, pero, pero... Y alguien nos va a decir, seguramente. A mí me suena que era un hijo ahí, no sé. Eh, estuvo en una guerra en las Malvinas uno de los príncipes. No, no, no. El único que podría haber estado por edad es Carlos, pero no me suena que haya estado. No me suena. Tiene 70 años. Ah, alguien puso acá. Pero la guerra en las Malvinas fue en el 82. O sea, fue hace 35 años. Y bueno, sí, puede. Pero con 34 tenía. Con 34 años. Sí, puede ser, sí. Alguien puso ahí. Eh, yo no sabía de qué me estaba hablando, pero dice, Carlito, vos, eh, el Carlito estuvo a bordo de uno de los dos portaaviones en el 82. ¿Sí? ¿Mandaron portaaviones y todo? Pero si el Reino Unido no, en esa época no tenía. Eduardo VIII, si que decís vos. Eduardo VIII, sí, Eduardo VIII, está bien. Pará, pará. Capricone 36. Yo creo que, ¿el Reino Unido tiene portaaviones? No, no, desconozco. Y no sé si en esta época, además, lo estaría. En el 82, me parece que no. No sé, no sé. Me animo a decir. Desconozco. Ah, sí. Servime, servime. A ver, ponen un greso. Por favor, servime un greso, porque lo quiero decir con... Ponen un greso. Pará, después. Pará, 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 porque voy a... No quiero... Voy a emitir un juicio. Y no quiero tener elementos de ningún tipo que puedan refutar o afirmar lo que voy a decir. Quiero decirlo desde la más absoluta. Desde la más absoluta, falta de información. Sí. ¿Serviste? Sí, claro. Sí, sí, sí. Echale un poquito más. Pero lloró, Gonzalo. Mirá que lloró, ¿eh? Sí, sí, sí. Lloró, lloró. Está. Sí, está bien. Para mí... Sí. El Reino Unido en el 82 no tenía portaaviones. No sé si existían los portaaviones en el 82. Te digo más. Si había, había muy poco. Sí, vale. Pero el concepto de portaaviones es esto. Y no sé si ahora el Reino Unido, yo creo que están construyendo uno. Ahora... Que lo están terminando. Para mí... Pensemos juntos. En Europa, ¿quiénes son los únicos que pueden tener algo así? Los ingleses y los franceses. ¿Los alemanes no lo dejan? Francia no tiene. Y entonces, ¿pero vos decís que no hay un portaaviones en Europa? Portaviones tiene Rusia. Está, pero no. Estados Unidos. Los dueños del mar son Estados Unidos. Sí. Ellos son los dueños del mar. Inglaterra perdió todo. Está, pero... Le quedan algunas cositas. La paqueta de Estados Unidos tiene 30 portaaviones y los ingleses tienen 2. No, no, no. Yo creo que... No te quiero mentir, pero yo creo que debe tener... Si tiene Gran Bretaña, debe tener un portaaviones. Uno de esos, no me acuerdo si es Inglaterra o Francia, tiene uno de esos aviones muy curiosos que despegan verticalmente. ¿Se acuerdan? Se llaman cohetes. No, Gonzalo, son aviones, pero... Se llaman cohetes. No me acuerdo si es Inglaterra o Francia. Sé que uno de los dos tenía en una época esos aviones que despegan como un helicóptero y después arrancan. Lo más probable que eso fuese producto de que tenían algún tipo de portaaviones. En la Segunda Guerra parece que tenía Gran Bretaña y tenían los japoneses. Ah, para mí no tiene. ¿Pasca dice eso? Que fueron cruciales en la Segunda Guerra. Pero no viste la Segunda Guerra. Dice su papel crucial durante la Segunda Guerra. ¿Los portaaviones? No, no, no. Es un invento. La Segunda Guerra de estos barcos se convirtieron en el núcleo de la Fuerza Naval. ¿Vos estás tomando Gregson? No. Y bueno, entonces, ¿por qué derecho? Abrime a mí uno. Agregarle agua. A mí me parece... No, no, no. No vale leer. No vale leer. No vale leer nada. Si tomé en la Segunda Guerra a todo color, había... ¿La Segunda Guerra a todo color? ¿Portaaviones? Sí. El concepto de portaaviones que puede despegar un casa... A mí en la Segunda Guerra no me suena a portaaviones. Que un casa salga... Yo no te digo una... ¿Portaaviones es donde se despegan? Una chabola no. Pero una cosa es trasladarlo. Otra cosa es que el avión pueda despegar ahí. No, que despegan por eso. Claro. Para mí eso, en la Segunda Guerra, para mí no había. Para mí no había. Ojo, lo digo... Con un grueso en imaginario, porque todavía no me sirvían. Pero para mí en la Segunda Guerra, portaaviones, no sé si la... Si los aviones ya estaban desarrollados para eso. No quiero... No me suena. Que viajaban en globo. No, Nabo, que los aviones aterrizaban y despegaban desde pistas de aterrizaje. No, para un portaavión... No, yo los vi. El primer portaavión es del 1902. Yo los vi arrancar de... ¿De cuándo? 1902. No, sacá el micrófono. Sacá el micrófono. 1902. Los hermanos Wright son de 1915. ¿Qué estás hablando? No, no, no. ¿Cómo es 1915? Bueno, ¿1915 qué? No, no, pero son... Acá dice eso. ¿Qué querés que haga? Pero no son... 1902 es el Titanic. Yo hablo de portaaviones de verdad, modernos. Que sale un caza, un avión de verdad. Bueno, los cazas no existían, obviamente. Ustedes tienen que mover la hélice adelante y... No quita que no hayan existido. Claro. Está bien. Los cazan y no después. Ah, ya. No te pongas mal tampoco. No te pongas mal. ¿Te sirve otro? Pará, ¿puedo decir esto otro que iba así que no tenía nada que ver? ¿No les parece que las dos... Ya sea la esposa... No, perdón. No estaba mal, ¿eh? Yo... En 1902 es el avión, digamos, de los hermanos Wright. Lo que pasa es que empiezan a trabajar en 1890 y algo por ahí. Está. Pero... ¿En 1912? Dos. Dos. ¿Cómo van en el 1909? No, 12, 12, 12. Van a tener el portaaviones. Bueno, igual, 10 años después. ¿Cómo van a tener el portaaviones, Férico? Lo dice acá. Da un paso al costado. Uy, da un paso al costado. Que da el que escriba la historia en internet, yo qué sé. No, renuncia. O sea, si tenés dignidad, tenés que irte. Dijiste que había un portaaviones en 1912. Yo dije que había leído acá y acá dice eso. ¿Pero qué dijimos? Que no había que leer. Claro. Ah, bueno, está. Pero me dijiste después de leer. A mí un portaaviones en Segunda Guerra me cuesta creer que había. Capaz que había, insisto, hay dirección en la mesa. Pero me cuesta creer que había. Ahora, con la misma te digo. ¿Qué película? El documental, la Segunda Guerra, todo color. Pero mirá que el hecho de que sea todo color la filmación no necesariamente tiene que ver con que hubiese o no hubiese algo. No, yo lo hubiese visto en blanco y negro. Ah, en blanco y negro dudabas. Pero en color te creí. No, no dudaba. Ahí va. Con Bill Affleck. Con Bill Affleck. ¿Portaaviones? Parece que sí. Bueno, ¿podemos salir del tema del portaavión? Porque evidentemente no. ¿Pero qué decís? ¿Portaaviones japoneses? No, estadounidenses. O sea, lo que bombardean es la bahía, el puerto. Claro. La bahía, pero la película no desarrolla solamente en eso. Pero ¿qué es lo que van a bombardear? Lo que bombardean estaban ahí, paspando mosca, los norteamericanos y por eso... Pero creo que en la película se ve en algún momento un portaaviones. No, no que en esa escena del ataque, porque no solamente... Pásato, es muy irregular todo lo que estás diciendo, no sé. Bueno, ahora lo averiguamos. No, no, está documentado. Es con información que él ya tenía de antes. A mí acá hay que poner plata sobre la mesa. No, papá. Si uno realmente cree lo que está diciendo... Yo lo que digo es un portaavión de verdad. Sí, uno donde despegan y aterriza el avión. ¿Pero es que lo otro, que era juguete? No, lo otro, una cosa es un bicho ahí que no sirve para nada. No, una cosa que traslade aviones. Yo digo estas ciudades gigantescas que llevan toda esta gente arriba, aviones... Después la tecnología va avanzando y se va atrapando más de vos. Pero no hablemos de tamaño. Tiene que despegar un avión. Exactamente. Para mí portaaviones es eso. Tiene que despegar y me apurá también aterrizar. Porque si no... No, claro. Sí, sí, sí. Si despega y aterriza, sí. Lo que pasa es que había muchos japoneses que te aterrizaban, tenían como un protocolo para aterrizar que era un poco distinto. Ellos te salían desde donde quisiera. Ah, yo te salgo donde vos quieres. ¿Dónde aterrizar? No, de eso me encargo yo, te decían los japoneses. Pero aterrizaban. Y sí, te aterrizaban de punta. Y generalmente contra algo. Hay mucha gente que está contestando del otro lado, pero yo no tengo la certeza. Es fácil con Wikipedia. Ah, y se ingresan. O sea, acá... Yo desde hoy quiero decir algo. ¿No les parece que las dos muchachas, la esposa del mayor y ahora la prometida de Mar, son muy parecidas? ¿Quién es? Y bueno, ellos también son muy parecidos. No importa, pero... Ellos son hermanos, dirás vos. Se parecen todas las realesas. Porque la Leticia, esta ahora se está pareciendo también a esas. Son todas como muy iguales. Sí, sí. Era una periodista, era como gente, como uno. Como uno, vos la veías acodada, tomando un... Sí, claro. Tirando la cidra y tomándose una tapa. Ella es una señora, ¿no? Entrada en años. Ahí que no... Se parecen todos iguales. Son como un muñeco de acción. Que si le respiras al lado la estás contaminando. Son todos iguales, ¿no? No, no, no les parece... Sí, sí. Todos como inmaculados, con una ropa que es un embole. Sí, sí. Que los contaminás solo respirándole al lado. Bueno, tienen un pelo divino. Sí, claro. Pero, güey, está para eso también. Están para eso. Vos está, es cierto. Tenés todas las puntas florecidas. ¡Horrible! ¡Pará, Gonzalo! Pero no tenés esa cárcel llamada realeza. Realeza. Ay, me voy a elevatar y me voy a ir. No, no. Porque hoy me dijeron loca. Me dijeron... ¿Qué más me dijeron? Braga floja. No, no. No, yo no dije Braga floja. Jime, yo te dije... Ahora, puntas florecidas. Hubiese sido una gran reina, Jime. Yo no sé lo que son. Alta reina hubiese sido. Sí, a ver, sí. No, sé que es algo que no está bien, pero no sé qué es. Ay, bueno, me lo dijiste. Pero te lo dije en broma, Jime, para que entiendas la diferencia. Lo único que te voy a... Yo, así como te digo que hubiese sido una gran reina, también tengo que reconocer que hubiese sido una hinchabola con el tema de la corona. Pero, obvio. Sí, sí. Ay, negra y blanca. Sí, el pelo. Que no, que quiero piedras preciosas, negras y blancas. No, negro y blanco. Sin botones la ropa. A veces yo... No, obvio. Reina. Obvio. Afloja un poco, reina. Somos súbditos, pero también nos está inflando también las pelotas. Bueno, soy la reina y ahí mismo los mandabas a la mazmorra. Hubiese sido... Hubiese tenido tus luces y tus sombras, pero hubiese sido... ¿Sabés qué no hubiese sido seguro? Una reina intrascendente. Hubiese sido una reina de esas que quedaba en la historia. De eso no tengo duda. Me cae en mejor voz hoy, ¿sabés? No tengo duda. Bueno, yo no sé si por las razones, como dice Sato, por loca. Eso lo dice Sato. Me dijo él. Pero hubiese pasado a la historia. Hubiese sido una reina de las que pasa a la historia. Bueno, muchas gracias. Eso seguro. 15 años. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.